Oficial, Gunter confronta a Damien Priest hoy en Monday Night Raw. Y para SummerSlam tenemos pactado Gunter vs Damien Priest por el campeonato World Heavyweight Champion. Donde muchas personas ya han confirmado que Gunter va a robarse esa noche. Gunter va a ser el nuevo campeón mundial pesado. Y Gunter le va a traer orden. Va a traer el prestigio al campeonato mundial pesado. Algo que Damien Priest no ha podido traerle al campeonato mundial pesado. Disciplina. ¿Qué te opinas, señores, en la caja de comentarios? ¿Tú crees que Gunter pueda traerle disciplina al campeonato mundial pesado? ¿Y tú crees que en SummerSlam Gunter podrá destruir a Damien Priest? ¿O Damien Priest va a destruir a Gunter en SummerSlam? No olvides de comentar. Activar la campana. Estamos rumbo a SummerSlam. Estamos saliendo de Money in the Bank 2024. ¿Qué te opinas? Deja tu like. Comenta. El grandioso, el rey en general. Gunter vs Damien Priest. Para lo que viene siendo WWE SummerSlam 2024. Desde Cleveland, Ohio. Damas y caballeros. La casa de Logan Paul. Yes, yes, yes. La casa de Logan Paul. Por favor, no olvides de prender tu like. Activa la campana si te gustan estos videos. Y suscribirte. ¿Quién ganará? Damien Priest. Gunter. Comenta. Suscríbete. Además, Drew McIntyre perdió su cajeo en Money in the Bank. ¿Cuáles van a ser los próximos pasos para Drew McIntyre para vengarse de CM Punk? ¿Será que CM Punk vs Drew McIntyre en SummerSlam lo va a hacer Triple H? Suscríbete. Activa la campana. Y deja tu like. Cada vez que tú dejas tu like, YouTube le comparte este contenido a más personas. Chao, pescao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.